¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay en nuestra Xbox Series X. Como ustedes vieron en algún comentario, en una publicación les pregunté acerca de Quantum Break. ¿Qué tal estaba si me lo recomendaban? Y vi que algunos no lo han jugado ni lo conocen y otros ya lo jugaron y me lo recomiendan mucho. Pero todo el mundo me dice que es un excelente juego con una muy buena historia, pero el tema es que el desempeño no es el mejor. Está a 30 cuadros por segundo, ya sea que lo juegas en Xbox One X, One S, Series S o Series X. O sea, en todas las consolas de Xbox lo vamos a poder jugar solamente a 30 cuadros por segundo. Sin embargo, todo el mundo me dice que la historia es muy buena y lo quise empezar a jugar a partir de hoy utilizando la Xbox Series X. No lo hago en la S porque en la S vi que la resolución máxima que se muestra es de 720 y la verdad se hace muy poquito. Y si aquí tengo la otra consola, pues vamos a aprovecharla. Pesa bastante amigos, 83.7 GB. Lo bueno es que tú lo puedes jugar a un disco externo. Si tú lo tienes desde la externa lo puedes correr perfectamente, no tienes ningún problema. Entonces ahí les posee más o menos cuánto pesa. He visto gameplays, pero no me he metido mucho. Quiero probar la experiencia desde cero. Literal, lo acabo de descargar hace un momentito. Lo acabo de bajar. Y lo acabo de bajar y no sé. Apenas lo estoy ejecutando desde el inicio. Entonces ahorita estamos viendo el tiempo de carga que obviamente va a ser súper rápido. Y listo. Vamos a ver. Presionar para jugar. Este juego lo voy a terminar seguramente. Lo que no sé si voy a subir toda la historia. Pero al menos el primer gameplay lo voy a jugar con ustedes para que los que no se han enterado que existía este juego. Que es lo que leí en alguno de los comentarios que me pusieron en la publicación que hice. Pues se den una idea y lo bajen. Está en Game Pass. Lo quitaron, pero luego regresó. Al parecer fue un problema de licencias. Pero ya está de vuelta. Yo pensé que había regresado con una optimización, pero no la tiene. Lo único que tiene beneficio para los que tenemos Xbox. Es que tiene un mejoramiento One X. O sea que lo vamos a poder tener con resoluciones más altas. Entre 2K, 1440p y creo que 4K. Pero no estoy muy seguro. Pero de todas maneras va a ser dinámico. Así que no lo vamos a poder disfrutar todo el tiempo de esa resolución. Pero va a ser alta. Solo que los 30 FPS pues va a ser ahí un pequeño problemilla. Pero bueno, nos podemos acostumbrar. Ya terminamos control. ¿Se acuerdan cuando lo jugamos? Y sin ningún problema. Solo por curiosidad, déjenme chequear opciones de video. Plantalla. No tenemos nada especial. Pues vamos a darle así tal cual. Amigos, nueva partida. Modo relajado. No nos queremos estresar. Y cargando. ¿Sale? Entonces no sé cuánto voy a durar. Pero bueno, vamos a decir que vamos a empezar el acto 1. La parte 1. Consejos de Quantum Break. Busca contenido opcional en tus alrededores. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya. ¿Ya cargó? Perfecto. Cinemática. Vamos a ver también para ver de qué se trata. No sabemos qué onda. Todavía no sé dónde voy a poner la camarita. No sé si no es el tiempo. A ver, vamos a ver. Nos destruye a todos. Ok, español. Vamos a ver qué nos cuenta. El tiempo está roto. Una fractura que lleva al fin de los tiempos. Buscamos un dispositivo para arreglarlo. Se puso feo. Paul Serene quería detenernos. Él tiene superpoderes. Los dos tenemos. Fracasamos. Jack. Y claro. Hubo viajes temporales. Jack. ¿Voy muy rápido? Bien. ¿Qué quieres cubrir primero? Dime. Vayamos al comienzo. Cuando llegaste a la universidad de Riverport. Volví a casa por mi amigo Paul Serene. Quería mostrarme en qué andaba. Mi hermano Will es científico. Estaba involucrado. Paul dijo que cambiará el mundo. Era verdad. Que salgas del camino. Idiota. Bueno, ahí como que se trabó tantito Pero bueno, es cinemática Y de entrada se ve muy bien La cinemática Para ser un juego no optimizado Acuérdense que este juego no está optimizado Es una versión 1X No está para nada optimizado Pero al menos Me gusta que son cinemáticas Un poco más detalladas No son como tan poligonales Y creo que ya estamos gameplay, chavos Ya estamos gameplay Me gusta el doblaje Ah, se nota totalmente Los 30 cuadros A ver, se nota mucho los cuadros por segundo Pero, pero Se ve muy bien Ni pareciera que fuera un juego que Que no es de nuevo Que fuera de la generación anterior Perfectamente Si esto le pones a 60 cuadros Parecería un juego Nueva generación No lo es Pero se ve bastante bien Me gusta ver mucho los detalles Volante de la protesta Ah, nos hablan por teléfono Ah, los gestos están bien hechos No se ven tan Raros Ya verás un edificio de física Bastante sofisticado Con las luces encendidas Te veo ahí dentro Estoy ansioso de verte, amigo Aún no me dices Que es lo que planeas Lo sé Muy bien, eh Se ve muy bien ¿Por qué a las 4 a.m. Y no esperar hasta la mañana? Objetivo, narrativos Oh, siempre había sido dramático Ya no lo leí Pero básicamente nos dice que Presionando hacia arriba Podemos ir allá Podemos hablar con todo el mundo Oigan ¿Saben dónde está el edificio de física? La tortuga metálica gigante detrás de mí Está por allá Imposible no verlo, hombre Sí Gracias O sea, literal es todo ese edificio Que se ve perfectamente bien Y me refiero a Acabados muy buenos Siento que este va a ser Una especie de juego Que parece una serie de teléfono Creo que hubo una serie ¿Determinado? Logró entrar a varias de esas listas De los mejores profesionales jóvenes Ahora era el coordinador De un gran proyecto en la universidad Era algo muy importante para él Muy bien Se ven todos los detalles Muy bien Reúnete con Paul Serene Dirígete al edificio Ya estoy Ah, ok Hiciste un viaje largo Para un proyecto de investigación Si lees entre líneas Paul estaba bajo presión Le faltaba un amigo Bien hecho, eh A ver Me está dando una muy buena Primera impresión No sé cómo va a estar El resto del juego Ya lo vamos a chocar Jack Joyce En persona El reconocido señor Paul Serene ¿Qué tal, ricachón? Cállate y ven aquí Bienvenido 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 Seis años Y me tardé en jugarlo, eh Sí Y yo Me tardé en jugarlo Vamos Afectos narrativos Encontrados 3 de 16 Bueno Ahí va muy lento El chavo Necesito que acciones Ok Ok Yo le estoy subiendo Esta Ok O sea, otra vez Va de nuevo ¿Seguro que eso es normal? Las cifras Están estables ¿Qué fue eso? El núcleo reproduce los efectos de un microagujero negro rotatorio Así que activarlo puede ser un poco Intenso Un agujero negro ¿Qué prueba estamos haciendo aquí? Estás a punto de descubrirlo Por aquí Tenemos que levantar el corredor A ver Presiona al mismo tiempo Necesitas esta llave para activar el corredor Ok Vázquez Activa el corredor Vamos a ver cómo ¿Qué show? Debemos girar las llaves al mismo tiempo para activarlo Sí, imagínate Precauciones de seguridad ¿Listo? Como si lanzáramos un arma nuclear Sí No estamos lanzando un arma nuclear Solo hay una forma de averiguarlo 3 2 1 1 Carajo, Paul ¿Qué es esto? El corredor El pasajero entra por un extremo Viaja por el bucle Sale por el otro extremo Y llega al tiempo predeterminado En la ubicación física En la que la máquina se encontraba en ese momento ¿Pasajero? Espera, espera, espera Este es un corredor para... ¿De verdad vas a entrar a esa cosa? En la máquina A través del tiempo Es una máquina del tiempo Seré el primero, Jack Y tú serás mi testigo Es una locura, Paul Pensé que nosotros debamos ser los pasajeros Nuestro equipo ya comprobó que funciona en la fase de pruebas Está loquito Ya pasamos todos los análisis y todas las inspecciones Estamos a punto de hacer historia, Jack Lo único que tienes que hacer Es presionar ese interruptor ¿Cuál? Ah, espérame, espérame Porque vi aquí un artículo Un objeto Ok, no Ya lo había visto, perdón A ver Venga Dos minutos hacia el pasado Se va a morir, ¿no? Algo le va a pasar, obviamente No creo que todo esté tan chido Algo va a pasar ¡Ay, se está viendo, claro! Porque lo... Le dio la vuelta, ¿no? Por eso se está viendo Paul ¿Qué? ¿Cómo? Está bien Por favor, ya cálmate, Jack ¿Que me calme? Hay dos como tú Te acabas de multiplicar Esto es justo lo que debía pasar Es Él Soy yo Una versión futura de mí Hace dos minutos Hacia el futuro Tu futuro yo Malvado Ah Lo logramos Esto es increíble Solo Se van a morir Algo tiene que pasar Algo tiene que ser mal No puede ser que No se ha tan chido Acabo de hablar de esto Pero sigue sonando bien Ay, Dios mío Ahora entra a la máquina Tienes que completar el ciclo ¿Sí? Sí Claro Espera, Paul ¿Qué haces? Es un gran ciclo, Jack Tengo que entrar a la máquina Y viajar de vuelta al momento En el que salí de ella Para poder, bueno Estar aquí Y si no lo haces No, pues no va a estar No hay un y sí Aquí estoy Ya sucedió Claro Es muy filosófico eso Establece una fecha En la consola Ok Eso estuvo interesante Programemos cinco minutos En la consola Ya, algo va a partir Que se le diga algo malo Puede ser todo tan chido ¿Qué haces? ¿Viste? ¿Viste? Will Debes ayudarme Tenemos que apagar esto No, 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 no Deterno Puede dañar el núcleo Espera No podemos apagarla Paul sigue adentro ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mírame! Baja el arma y hablamos ¿Sí? No, no hay tiempo Estás nervioso Baja el arma Por Dios, Will El tiempo va a terminar Jack Confía en mí Ok No tengo que sacarte Ah, carajo No, 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 no No, 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 no No entendí Él Error 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 Critico Ah, y eso nos hizo Nos pasó como O sea, como que todo eso explotó Y absorbimos ese tema energético Bueno, no se murió ¿Sabes qué? Están atrapados en el tiempo Miren las cosas que están atrás Están como congeladas Porque no está pasando el tiempo Os pude escuchar las palabras de Will en mi cabeza El tiempo va a terminar Laboratorio del proyecto de Pruman 9 de octubre de 2000 Lo mismo se repitió ¿Para dónde hay que ir? A ver, aquí, flecha No debería pasar eso ¿Qué carajos es esto? Ya siempre eran estables Se vio funcionar ¿Rompimos? Se vio funcionar Se rompió el tiempo Ve cómo Ve cómo está tu hermano Con razón se me parecía, ¿no? Vamos a ver cómo está nuestro hermano O sea, este es nuestro hermano Está congelado No sabe, o sea, está Como que luego ya no importa Que va a 30 cuadros, ¿eh? O sea, como que después ya La historia te envuelve tanto que Oye, Will Estado cero ¿Qué hicimos? Ella me lo advirtió Siempre supe que tenía razón Se lo advertí a Paul Pudimos haberlo evitado Llegamos muy tarde ¡Ya! 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 ¡La tabina está atascada! ¡No puedo salir! ¡Vamos! ¡Ay, atascada! ¡Esto no debería estar sucediendo ¡Las cifras! Colapso La inestabilidad ¡Jack! No hay otra salida Atravesaré la máquina Paul, espera, no ¡Jack! ¡Por aquí! ¡Jack! ¡Jack! ¡Vamos! Podemos escapar Por la escotilla Por la que entré No quería dejar a Paul Pero no podía ayudarlo No sabía Dónde iba a terminar ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Está aquí! ¡Fuego! ¡Qué diablos! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡No! ¡Jack! Tus manos Hay que seguir ¡No! 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 Jack... ¿Acabas? ¿Qué acaba? Anda. Por aquí. Vamos. Esa fue la primera vez que mis poderes empezaron a manifestarse. Una ráfaga de energía sin control que salvó a Will. Jack, tu proximidad con el pulso. Debió alterar tu relación con el campo Kroen. Lo que acabo de hacer ahí. ¿Qué está pasando? Es lo que te estoy diciendo. No en el idioma adecuado. La explosión jodió el tiempo. Si el tiempo es un huevo, ese huevo está roto. El huevo del tiempo se hizo mierda. ¿Qué? ¿Por qué hay un huevo involucrado? Hay una fractura en el tiempo. Está colapsando y provocará el fin de los tiempos y... La puerta. ¿Qué? Está cerrada. Bloquearon mi autorización. No. ¡No! Eso no ayudó. Atrás. Voy a abrirla. Will. Asegurando el cuarto del servidor. Hay más. Escóndete. Mantén los ojos abiertos. Pueden estar aquí. ¿Qué vienen? ¿Por aquí? Me advertí a Paul sobre esto. Sobre los cálculos. Intenté hacer que me hicieras caso. ¿Al ponerme un arma en la cara? Sí. Un arma. El símbolo universal para cállate y escúchame. Suena lógico como siempre, Will. ¿Tú...? No. ¿Qué? No lo sé. Despejado por aquí. Seguro que no volvió al laboratorio. Pudo haber vuelto e intentado salir por el elevador de servicio. Esto no tiene sentido, Will. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Esa es tu mayor preocupación ahora? Paul me trajo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué desorden? Por lo menos... Estoy en eso. No veo una mierda. Tendré que arrastrarme hasta allá. ¡Mierda! Ya la escuchaste, vamos. La fractura en el tiempo solo va a empeorar. Debemos detener esto antes de que sea muy tarde. ¿Cómo? Primero, tenemos que llegar a mi auto. Eres mejor con eso de la puerta. ¡Will, al suelo. ¡Will, al suelo! ¡Ojetivo armado! ¡Abriendo fuego! ¡Están desatrapados! ¡Sí, lo noté! ¡Sí, lo noté! ¡Dios! ¡Ríndeme, Jack! ¿Dónde estás? A ver, creo que abajo. ¡Rónde está el arma, Joyce! Will, ¿estás bien? Eso creo. Pero, Jack, eso fue... Lo sé. Esto se nos va de las manos. Sé cómo usar un arma. Estuve en un par de lugares difíciles. Aunque nunca me persiguió a un ejército de matones profesionales. No está bien. Esto no está bien. Ese es el ascensor hacia el vestíbulo. Espera. Está bajando. ¡Escóndete! No de nuevo. ¡Sí, acaben con él! ¡Cuidado! Ellos usan uniformes de Monarch. ¿Monarch? ¿Por qué carajo nos dispara a Monarch? ¡Hagan un círculo alrededor! ¡Dímelo tú! ¡Oye! ¡Para variar, eso no es culpa! El tiempo colapsa de nuevo. No es sorpresa. Tenemos que irnos. Equipo Castador, ¿pudieron detener a Jack y William Joyce? ¿Escuchaste eso? Saben nuestros nombres. Sabían que estaríamos aquí. Deben estar buscando la máquina. ¿Eso qué? ¿Ok? ¿Qué sucedió? Tal vez las puertas siguen abiertas. Déjame intentar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Will? Mierda. Congelado otra vez. De alguna manera podía concentrarme y descongelar a Will. Incluso si el mundo seguía detenido. ¿Y... ¿Inestabilidad? Tenía razón. Sobre la fractura. Sobre todo esto. ¿Y tu auto? Por aquí. Mira esto. Está aterrada. ¿Qué haces? Voy a hacer que se mueva. No se descongela. Si funcionó contigo, ¿por qué no con los demás? No lo sé. Tal vez tiene que ver con la exposición al crónomo. Míralos. Es una maldita invasión. ¿Qué hacen? ¿Por qué? Se están llevando a todos los testigos que presenciaron lo que hicieron. Podemos llegar al estacionamiento por el auditorio. Dijiste que estabas preparado para esto. ¿Sabías qué pasaría? ¿Cómo? Beth Weiler. Es complicado. Te lo explicaré en el auto. Por la puerta. La inestabilidad colapsó. Por ahora. Oh, no, no. Mi auto. Están patrullando el estacionamiento. ¡Ay, cielos! Eso es... es... Bien. ¿Estás bien, Will? Cálmate, ¿sí? Yo me encargo. Lucharé para pasar. Voy a traer el auto. ¿Seguro que puedes con esto? No. ¿Seguro que puedes arreglar el tiempo? No. Estamos a mano. Toma. Necesitarás las llaves. Oye, Jack. Ten cuidado. Sí, bien. Lo... lo tendré. Cuenta el auto de Will. Presiona Y para activar la visión temporal para localizar enemigos peligrosos y objetos de visión temporal. Se desactiva cuando te mueves. Ok. ¿Qué carajos? Ay. Mis poderes crecían. Ah, ok, ok, ok. Empecé a sentir cosas. Premuniciones. También ecos del pasado. Acabo de recibir órdenes del comandante de Monarch. Quieren que encontremos el auto que le plantea ese William Joyce. ¿En la matrícula? Ya viene. Psst. ¿Qué sabor? O neutrón o alguna mierda. Ok, es como una... Para poder ver dónde están los enemigos. Presiona y activa el temporal. Encuentra el auto. Solo que... ¿El auto dónde está? Bueno, los voy a ir matando, supongo. Entonces ya, total. Tendría que estar en... Maldita Tailandia. ¡Recargando! ¡Rotenga el objetivo! ¡Siete distintos estacionamientos! O sea, aquí no sé dónde uno carga. ¡Wow! No sé si eso hace porque es crítico. ¿Dónde está tu auto, Will? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está tu auto, Will? Déjenme agarro. Dice... Cuando veas parpadear el ícono de visión temporal y presión negra para revelar los disparos. Ok. Puedes ver un eco del pasado. Will llegando a la universidad. Ok. Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Ese es... ¿Estoy viendo el pasado? Solo le pido a Dios que no sea demasiado tarde. Puedes ver pequeños flashazos del pasado también. Y aquí está el auto. Claro. Ok. Algo se activó. Podía alcanzar y detener el tiempo en un área. ¡Suéltame! ¡No sabes qué haces! ¡Will! ¡Mierda! Vienen de donde está Will. Tengo que volver con él. ¡Ya! Te juro por Dios si lo lastimas. Pulsa ARB para usar y detener el tiempo. ¡Ya, la, la! ¡Incre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! 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 ¿Cuántos de esos idiotas hay? ¡El imbécil me disparó! Ahí está. De otro lado. Muerto. Muerto, ¿no? Sí. Cambio de planes. A la mierda el auto. Necesito llegar a Will. Esto. Aquí está. ¡Oh! Eres Jack Joyce. Eres Jack Joyce. Dime, ¿dónde está mi hermano? ¡Oh! Están llevando a la biblioteca. ¿Por qué me ayudas? Aún podrías alcanzarlos. ¿Por qué me ayudas? Estás con ellos. Es más complicado que... Mira, no sé si puedes lograrlo, pero hazlo rápido. La primera vez que viste a Beth Wilder. Sí. Pero no la primera vez que ella me vio. Will. Will. Lo hirieron en el... Le cayó... A ver, espérate, espérate. Está aquí atrás. Sí, se escucha como... Cuando veas... Eso ya lo habíamos visto. No. No hay tiempo que perder. Tengo que llegar a Will. No. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Eso no puede ser posible! ¡No, no, no, no! ¡Elimente a la civil! ¡Eso no tiene una ordenación visceral! ¡Dispérjense! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cuánto lo dices? ¿Pero qué mierda sucede aquí? ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Enemigo, listo! Tengo que llegar a la biblioteca. Ahí lo llevan. ¿Qué? No tenías idea de que Wilder te estaba ayudando. No fue la única. Nada. Las luces están apagadas en todo el maldito campus. ¿Alguien cortó la electricidad? ¿Tanto en presión de LTG o después de un rigate? Bueno, ya. Ah, ok. A ver, corre, 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 corre. Ah. Cambio de arma. Oh, no. Déjeme recoguar todas las armas, las balas. ¿Se puede? Elimina a los enemigos del comedor. Ya lo hicimos. Déjeme cambiar a la pistola que no está funcionando bien. Y seguimos abajo. Elimina a todos los enemigos. Ok. Oh, oh. ¿Puedo brincar por aquí? No. ¿Dónde, dónde? Ahí está. Aquí hay otro. ¿Quién es este tipo? Bien. Otro, ¿no? Ahí está. Carga. Ok. Debo llegar a la biblioteca. ¿Por qué me traen aquí? Es una biblioteca. Debo realizar unos putos libros. Central tenemos a William Joyce en la biblioteca. No, se llevaron a nuestro hermano. Will. Will. Se lo llevaron a la biblioteca. Tengo que entrar. Tengo que encontrarlo rápido. Will. Tiene que haber otra forma de entrar. No. No se puede pasar. Ahí como que fallaron un poco los detalles de la textura de ese mensaje. Pero bueno. Ok. Tenemos que llegar a esa parte superior. Estamos en el acto 1. No sé si dura mucho eso. Saltar y... Sí. No creo que quiere que saltemos por aquí. Es lo más obvio, ¿no? Que es por acá. Y... Veamos si hay enemigos. Aquí no tenemos nada. Aquí tenemos un curita. Creo que no se tiene una cura. Vale. Supongo que por aquí tenemos que ir escalando. Parece que lleva hacia arriba. No. Iba mal. Iba mal. Iba... Es por acá. A ver. Parkour. No, no. No hay tiempo para esto. Ah. Lo tengo que congelar. Ok. Entiendo, entiendo. Debo ralentizar esa cosa. Claro. A ver. Entonces... Disparo. Bueno. Algo así. Ah. Excelente. Ok. Perfecto. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué diablos está pasando aquí? Central tenemos a William Joyce en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. ¿Dónde está el hermano? Es que quiero ver si en la parte de aquí atrás tenemos algún... Algo que no... Algún... Algún ítem. Algo que no... Este... ¿Van a volar la biblioteca? Ok. Esto se abre. ¿Ahora? Eso es malo, ¿no? Ok. Eso. ¿Qué está disparando? Sabes que yo no juego con sigilo. Entonces... La idea es de todos modos matar a estos enemigos y encontrar a Will. Ok. Ahorita vamos para allá. Nada más déjenme... Reviso sus armas. Pistola... Pistola pesada. Y pistola pesada es lo mismo. Bueno, vamos. Ok. Wow, enemigos. Pero bueno, ya más o menos estamos... Ya me estoy acostumbrando a los controles. Más o menos. Presiona B para crear escudo. Wow. Ok. Con B hacemos un escudo. Perfecto. Es que no tiene tanta asistencia de disparo. A ver, cambio de arma. Es explotable. No. Wow. Super escudo. Yo pensé que era más pequeño. Cambia. No, no, no. Eso. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Ah, ok. Esplota, sí. Balas. Bien, bien, vamos, vámonos, vámonos. ¿Estás bien? Define bien. ¿Estás bien? Ahí. Hay una mierda bastante enredada y jodida que debes explicar. Ok. Debemos apresurarnos. ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color. Vamos por uno nuevo. ¿Qué? No, Jack. Necesito el... Espera un momento. Rescata a Will. Sobrevive a la emboscada. Mi maletín estaba en ese auto. Ah, el maletín. Te llevaré de compras. Es solo un maletín. Un maletín que contiene algo que necesito para detener la factura. ¿Y no pensaste en decirme eso antes? Estaba ocupado siendo secuestrado. Bueno, no es muy tarde para dejarte. ¿Cómo carajos me mantienes con vida? Eso es parte del enredo que quiero que expliques. ¿Alguna teoría sobre manipular el tiempo? No. Es hora de pensar en una. ¡Amarcándose el objetivo! ¿Por qué se iden disparando? Dijeron que nos querían con vida. ¡Rápido, rodéenlo! Se acabó. Déjeme agarro. A ver, dale. ¿Ya fueron todos? Perfecto, sí, sí, sí. Déjeme agarro varias. Ok. Listo. Ahora sí. Ayuda. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. A ver, ven. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedió. Escapa con Will, dice. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín. El maletín que está en el auto que dejamos. Ok. Ok. Vámonos. Antes de que aparezcan más. Sal del lugar. Obviamente ahora hay un montón afuera. Jack. No. O sea, tus poderes. Ah, es el que entró a la cosa esta. Ahora ya va a ser el malo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Paul. 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 Lo siento, Jack. Oh. Él también tiene... Paul. ¿Qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Biblioteca de la Universidad. 9 de octubre de 2016. 440. Sé exactamente lo que está en juego. Por eso estoy aquí. Pasó media hora de todo esto que hicimos. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer. El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado o el futuro. Ya los vi. Los viví. Por 17 años. Ah, ¿lo está repitiendo? 17 años. Fuiste tú al primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. Hay que intentarlo. Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Dispara. Nunca quise esto. ¡No! No irás a ningún lado. Fin del acto 1. Pensé que iba a durar más. Qué bueno está. Pero bueno, hasta aquí dejamos. Hasta aquí dejamos el primer gameplay, amigos. Está muy bueno. Lo vamos a seguir continuando. Obviamente desde la Xbox Series X. Para aprovechar. Pues el potencial de este juego. Que también es generación anterior. Pero de todos modos es muy bueno. A ver, espérenme tantito. No sé si tenía auto guardado. Pero bueno. Continuar. Postura. Relaciones públicas. Nudo 1. Bueno. Hasta aquí la dejamos, amigos. Déjenme saber si quieren que continuemos. No. Sí la voy a seguir subiendo. Pero si quieren que haga una prueba aparte en Xbox Series X. Ya sabemos que el rendimiento no es lo mismo. Pero solo para que se quiten de la curiosidad. Y continuamos en el próximo capítulo. En el acto 2, supongo. Ah, no. En el nudo 1. Postura dura. Relaciones públicas. ¿Sale? Bueno, eso creo que significa. No sé si hice otra cosa. Listo, amigos. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao.